En la Universidad Pedagógica se realizó el lanzamiento del libro Adiós a las Armas de Wilson Ramírez, miembro de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que describe parte de su vida en la guerrilla, al igual que comparte algunas experiencias de esta organización. Pero la idea era que las nuevas generaciones en las ciudades sepan de verdadera cómo movía el guerrillero, cómo los sacrificios, la forma de vida buena, de alegría, que llorábamos, que gozábamos, que sufríamos, que combatíamos y que el mundo de afuera en las ciudades no nos conoce. Las personas que acompañaron a Wilson en la exposición de su libro señalan que es una forma de dar a conocer la verdadera cara de su organización. Aporta elementos para lo que es la reconstrucción y la memoria de este país, porque es un libro que nos muestra un proceso de lo que fueron realmente las FARC internamente, cómo era el amor que se tenían entre sí, nos desdibuja a propósito de todo el escenario que ha pintado los medios de comunicación. El autor de esta obra nos contó cuánto sacrificio y tiempo les llevó a escribir más de 300 páginas con la dificultad añadida de no tener muchos conocimientos en la escritura. Todos los días en la guardia no hay vez, piensa en la cama, piensa en el trabajo, piensa que escribo, y la idea no es escribir con palabras elegantes, como se vive, como se habla, como se sufre y como se goza. Y es tocado un tiempo porque fue un año solo escribiendo, dos, tres horas diarias. Este libro es una de las tantas muestras de arte que tienen los excombatientes de FARC para dar a conocer su propia historia en el conflicto. Con la cámara de Sammy Vázquez, NC Noticias, Ezequiel González, Informando para la Paz.